¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Lo que pasa es que usted no ven las cosas. Es el de una. Aquí viene el gol. ¡Kauna! 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 Le pegó muy mal. ¿Estaba bien? ¿Que estaba bien? ¡Sí! ¡Oh! ¡Que la insencia la pasa a Albert Kalewski! ¡Uy! ¡Qué sombrerito grande le hizo! La de religión de la equipe. Porque fueron las clases que faltaron. ¿Cómo así? Esas fueron las clases que usted no recibió. Deja, yo si se les da. ¡Hola! ¡Saca al australiano! ¡Saca al portero! ¡Saca a Uros! ¡Kauna! 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 ¡No! 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 ¡Kauna! 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 ¡Uh! ¡Uh! Verpersosky. Verpersosky. Verpalosky. Liencians. Le robó la pelota increíblemente. Otra vez, Jocandri. ¡Va, va, va! El del Tolima. Y gol. Y afuera. Lance Sainz. Hace pase largo. Lateral. Blint. Y vanant. ¡Wii! Casi. Alormoin. La saca. Fuera. Carlons corre. Nadie. Sí. Nadie. Sí. Nadie. No, no, no. ¡Viene Carlons! ¡Uy! ¿Cómo pudo fallar eso? ¡Qué pata torcida! Yo la controlaría. Yo la controlaría. Cada una. Cada una. ¡Viene! Cada una. ¡Aquí viene! ¡Le pasa la pelota! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Ghost Court. Ghost Court. Saca la pelota y fuera. ¡Aquí viene Gortz! ¡Gortz! ¡Viene! ¡Australia por el último gola! ¡Oh! ¡Se acabó el tiempo! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Ya que me pueden dejar en la cajita los comentarios que es lo que puedo subir más. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!